Ok, pues vamos a ver ahora esta última parte de la gruta, aquí le puse un pequeño acento y ahí vamos a hacer la melodía, ahí va a ser el re 6, re mayor 7, re sus 2, re mayor, re mayor 7, re 6, re mayor, re 6, re menor 7 y después vamos a hacer re menor con séptima mayor, luego re menor y sol 7 y paramos en do y si esta parte no le sale nada más hagan esa partecita de otra vez en el siguiente sería do mayor con novena de herida luego aquí do 6 con novena de herida aquí do mayor 7 con novena de herida luego aquí en la cejilla número 5, 1, 2, 3, 4, 5 en esta posición si ven aquí con este sería do 6 con novena de herida luego do igual do 6 con novena de herida pero si pura cejilla luego aquí sería do mayor 7 con tres sena y sus 2 luego do 6 luego do 6 con novena de herida igual este es el mismo luego otra vez do 6 con novena de herida como esta aquí luego do menor 7 en este voicing si no lo ven a hacer así o así como lo tienen acostumbrado sino que así hay que aplastar estos dos acá si aquí el do con el dedo índice aquí el si bemol y aquí el sol entonces sería así otra vez hay que practicarlo así como pueden hacer ya con el mánico ahí es un fa 7 con cuarta sostenida luego ya un fa 7 si quieren hacerlo así yo lo hago aquí aquí lo que vamos a hacer como está aquí en esta posición sería así estas alteraciones hace que no te quieras quedar ahí sino que es para que te lleve a otro acorde forzosamente porque es como una disonancia muy fuerte el dedo pulgar va a aplastar el do y el fa natural aquí va a aplastar el si natural y el re sostenido y el dedo meñique va a aplastar el la de acá abajo y aquí nada más ponemos de preparación el dedo anular para que haga fa 7 entonces vamos a ponerlo más o menos así estamos aquí luego ya pasa si bemol ahí hace esta variante si bemol mayor 7 es como un re menor pero con el si bemol aquí tenemos luego si bemol 7 mi 7 vamos a meter el la mayor con novena de herida en este voicing es un la 7 pero con este dedo y con este y aquí el si natural aquí vamos a hacer esto como el de la bikina si se acuerdan que vamos a doblar esto y se va a hacer la con novena de herida y la mayor después sigue igual lo mismito pero con la menor si la si la si la si la si la la menor con novena de herida luego la menor con ad 4 verdad con cuarta de herida si sería el do acá y aquí el do ok luego sería luego acá sería un sol mayor pero con este voicing yo hago esta cuerda luego otra vez sol mayor fa sostenido menor 7 en lugar de hacerlo así si lo quieren hágalo así luego si 7 está muy fácil luego ya aquí viene este aquí mi con novena de herida nada más aquí mi 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 9 mi y mi mayor luego aquí metemos un fa 7 si sería así aquí vamos a hacer una variante en mi 7 sería mi 7 luego mi sus 4 pero yo dejo aquí la posición de mi 7 luego mi mi 7 omitimos la tercera luego mi mi 7 sus 4 mi 7 luego otra vez mi 7 sus 4 pasa a la menor entonces sería así si otra vez ya cambia la eso hay que estudiarlo poco a poco si quieren nada más el puro mi cambian acá ahí es un mi 7 pero le vamos a meter en lugar de acá le vamos a meter en este voicing un mi 7 normal ya después vamos a hacer una menor con la cuarta de herida y aquí lo mismo nada más que con este voicing si pero no sería así luego aquí va a ser un la menor 7 con un sena de herida pues es toda la cejilla en el quinto trasto y aquí sería así luego aquí este sería un la 7 sus 4 si entonces sería así luego la menor 7 re 7 si acuérdense esas posiciones si a ustedes no les sale pausa en el video y nada más háganle hasta que les salga otra vez vamos a subir y vamos a regresar entonces aquí dice si entonces sería los mismos dedos ahí entonces vamos a hacerla ahí ahí va otra vez y de ahí ya sigue casi el final sería así ya con este movimiento aquí hay que utilizar las técnicas que les había dicho de los giros y todo eso ahí vamos a hacer el tresillo en lugar de hacerlo así vamos a meterle abrir los dedos meter el dedo pulgar y subir el dedo pulgar pero metiéndole el giro sería así nomás es con el puro mi con novena de herida y mi mayor después aquí mi bemol en el bajo pero nosotros nosotros vamos a meterle una superimposición que sería si bemol mayor con trecena de herida sus cuatro si con el bajo en mi bemol ahí vamos a meter cejilla en el tercer trasto y vamos a dejar libre el la y aquí vamos a meter y vamos a dejar esta nota ahí con este dedo este sería mi mag tres sus cuatro igual es el mismo nada más que con diferente voicing luego aquí sería un re sus dos pero así metiendo esta nota acá esta nota acá y esta nota acá sería re sus dos con re mayor entonces sería aquí y otra vez la nota acá y la nota acá y vamos a concluir ya con la parte de el final el final ya viene siendo como en la entrada fa sostenido menor 7 fa 7 si quieren fa meter este este fa fa 7 con quinta bemol es mi 7 con sus 4 y mi menor 7 y el otro acorde que les había dicho de la entrada que es un do disminuido con tres en adherida con bajo en mi bemol ya de ahí para el final en decir re mayor re de 6 re mayor 7 fa falsos 2 luego mi 7 sus 4 luego dos de semi disminuido con tres en adherida luego ya y terminamos en re si no le quiere si le quieren terminar esos dos aquí en el quinto trasto presionan dos cuerdas y con él con esta nota aquí así con el 2 sostenido sino aquí abajo por re y sería todo